Hola chicas, ¿qué tal? Una vez más la cuña y salvadoreña, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, yo muy bien, contenta, aquí miren, hoy tuvimos a Gaby aquí con nosotros en la casa de la cuña, bueno ahí van a ver los videitos donde salimos ahí comiendo, iba a hacer un pequeño video ahí donde estábamos conviviendo, pero no lo hice porque, ¿saben por qué? Porque la cuña también estaba grabando, Gaby también, entonces no había momento ahí para grabar todo eso y bueno dije yo, no, yo voy a hacer un videito aparte mejor, entonces le vamos a contar que las pasamos bien con Gaby, todavía aquí está, pero me aparté yo un momento para aclarar ciertas cosas chicas, este video va a ser para aclararle varias cosas que yo he leído en los comentarios, ahorita mismo se los voy a aclarar, pero antes de todo quiero darle la bienvenida a muchos de los amigos, y amigas que se han suscrito, bienvenidos a esta familia de la cuña y salvadoreña chicas y chicos, gracias por estar apoyándome, gracias a todas las personas que dejan su manita arriba, esos lindos comentarios de apoyo, también gracias a todos los que ven los anuncios, a los que no los anulan, gracias de verdad, que el Señor me los bendiga, los quiero mucho y aquí aprovecho para mandarle un par de saluditos a Aida Cáceres, muchas gracias mi bella, ella dice que soy como su hijita, así que bendiciones para mi mamita ahí, mi mamita postiza como le decimos, y un saludo también para Flor, no me acuerdo el apellido, pero no sé si es la misma Flor Rivera, o a la que yo saludo Flor, Flor, que tenemos comunicación, es otra, pero bueno, si es ella misma, saludo a mi bella, y si no, pues a cada una, verdad, también a Jenny, fuerza mi bella, somos guerreras, como usted me dice, bueno, en los comentarios me dejaba, y también, ella está pasando por un pequeño problemita, verdad, entonces ella me aconsejaba a mí, también como privado me he escrito, fuerza mi bella, que vamos a salir adelante, verdad, así como usted me lo dijo un día, así que yo se lo digo ahora, verdad, aunque me está costando, pero ahí vamos, ahí vamos luchando, yo creo, miren chicas, no sé, pero díganme usted, ahí en los comentarios, déjenme, se me mira más pequeño este ojito, de verdad, hoy, no sé, pero me siento quedando algo, pero no sé, verdad, y, este, que les iba a decir, otra cosa, también mandarles el baudito, esa parte de ella, a, ese me olvidó, a Judith Martínez, que siempre está ahí, tan linda, ahí apoyándome, Judith Martínez, vamos a ver, Jenny, a Aida, a mi mamita Lizette, o Lizbeck, 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 creo yo que, así creo que, bueno chicos, vamos a comenzar, vamos a comenzar primero, pues, ah, hablando de saludos, tengo una amiga que se llama Allison, creo que es nueva, porque no la había visto anteriormente, así que un saludo para Allison, bendiciones para ella, verdad, aquí estoy con la tabla de la Rubi, miren, les dije que me la prestara para mí, yo leía los comentarios, por aquí, ahora, también, Janet Orozco, gracias por el comentario que me dejó mi bella, que dice que ella sí le da gusto que yo vuelva con mi papá, la verdad, lo estoy haciendo por mí, el pepe, allá me están molestando, el pepe, dice, entonces, este, ella sí le da gusto, verdad, a mí también me da gusto, porque así complazco a mi mamá, no sabemos, hoy estamos, mañana, quién sabe, verdad, así que, no vaya a ser, ni Dios lo quiera todavía, verdad, porque todavía la necesito, todavía quiero que esté aquí, conmigo, en esta tierrita, así que, por eso la voy a complacer en ese aspecto, me voy a ir para allá, Judic me estaba preguntando también, si me iba a ir rotundamente, si ya no iba a regresar para donde la cuña, quién le dijo eso, dígame, dígame, claro que sí, mi bella, yo voy a regresar para acá, bueno, no sé todavía, tal vez a visitarla, voy a venir, tal vez me quede unos dos días, tres días, y así me iba quedando ya anteriormente, un día, dos días, al fin y al cabo me fui quedando acá, pero bueno, bueno, como ya a mitad de este mes, creo, o en un par de días esto, yo me voy a ir para allá nuevamente, voy a poner a mi papá, ya le voy a hacer videíos, estando con ellos, que no quiero con mis hermanos, tal vez se dejan grabar, y en una de esas, tal vez mi mami también se deja captar ahí, verdad, aunque ya más o menos, mira, porque es un poquito enojada, no se deja, pero bueno, tal vez, tal vez, verdad, la convencemos, así que allá van a ver qué es lo que vamos a hacer en familia, y todo eso conviviendo, Jackie me está vigilando, yo siento la presencia cuando alguien me está vigiando, bueno, chicas, bueno, aparte de eso, allá vamos a estar comiendo con la familia, de ahí, otra cosa, sí, yo siempre voy a venir a visitar la cuña, mis planes son esto, irme para allá, estar los últimos meses, como dicen, que me hacen falta, y pasar la dieta con mami, luego, pues me voy a tener que apartar, verdad, porque no me voy a sentir bien, pues tanto, todo ahí, presión, y no me voy a sentir bien, así que, sobre la dieta voy a pasar donde mami, luego me voy, verdad, me voy a ir, bueno, ustedes van a ir viendo los videos que les voy haciendo, verdad, chicas y chicos, ahora, le tengo un mensajito para María Moreno, ella me dice, ella pone un comentario, chicas y chicos, pobre es padre, es una carga más, dice, pobre es el viejito, déjame decirte, mi niña, que no es pobre para mi papá, porque yo para él no soy una carga, al contrario, ellos me están diciendo que me vaya, yo lo voy a complacer, y déjame decirte otra cosa, verdad, tal vez no lo he dicho, en todas las veces, pero esta vez que YouTube me paga, siempre que YouTube me paga, yo aparto cierto, ahí, porcentaje para darles a ellos, fíjense, así que lo digo, tal vez esa parte no la grabo, porque ellos no se dejan grabar, pero, yo siempre les ayudo económicamente, cualquier cosita que yo veo, yo siempre les llevo, aunque no lo crean, aunque yo realmente no se los muestro a ustedes, pero eso lo hago, así que, déjame decirte María Moreno, que yo no soy una carga, y lo que pusiste ahí, que mencionas a Héctor, déjame decirte que, cómo te puedo explicar eso, ahí lo pusiste diferente, verdad, en inglés y todo eso, bueno, allá es lo que vos entendás, verdad, yo para eso, yo no puedo inglés, por eso, pero, me dice que no le ponga cargas a mi papá, yo no soy una carga, porque yo, pues, trabajo en esto de YouTube, y cuando ya salga de esto, también voy a rebuscarme con otro medio de trabajo, para poder sustentarme yo, la niña, y poderla ayudar económicamente a ellos, verdad, así para que no andes hablando cosas, que yo voy a hacer una carga para mi papá, así que, mejor, calladita, te ves más bonita, y si entras nada más a criticarme, hija, por favor, no entren, ni, tomé la molestia, verdad, o tal vez, va, me tomé la molestia nada más para ver el video, será que, qué es lo que te duele a ti, digo yo, y así también Judith ahí mismo contestó, que claro que no es una carga, verdad, sino que lo que ellos están emocionados, que ellos quieren estar en la presencia de la niñetecita ahí, quieren estarse con ella, viéndola crecer y todo eso, verdad, estar con ella, pues, nuevamente, ahora, la última parte que les quiero contar es sobre la casa, verdad, también me dijeron que por qué ya no vivimos con la negrita, ni él, ni Mauricio creo yo que vive ya ahí, yo, no, hemos perdido un poquito de comunicación últimamente con ellos, déjenme decirles que yo creo que ellos tampoco, ya no viven ahí en la casa, una, ustedes saben por qué motivo yo me vine por donde la cuñe, verdad, y el que no sabe, vayan a ver los pedidos anteriores, que ahí se van a dar cuenta, entonces, yo me vine para acá por esos motivos, luego, nos unimos, Mauricio, la negrita, a querernos ir a vivir allá, yo me quedé como unas dos, tres veces en lo que ellos estaban allá también, entonces me fui para allá, pero en mí no me sentía bien estar ahí, realmente, les voy a decirles, se siente una presencia tan fea, y también la negrita no me deja mentir, porque ella misma también me lo dijo un día de esto, cuando estábamos allá, que sí se siente una presencia bien fea, algo bien feo, escuchan, siempre se escuchan ruidos, entonces, yo me sentía mejor estar aquí con la cuñe, pero poco a poco me fui quedando aquí, la casa la vamos, bueno, la vamos a entregar, el mando pasó a Mauricio realmente, porque yo me vine para acá, el mando se lo dimos a Mauricio, pero, yo, como dicen, que somos mal agradecidos, digo, ahí en un comentario, que soy mal agradecida, que después del apoyo del amigo y todo eso, no, porque yo, en un momento, he sido mala con él, yo, bueno, todavía, platicamos un día de esto, bueno, hace, no me acuerdo hace cuánto, yo platicé con el suscriptor, perdón, con el amigo, entonces, y le dije que aquí iba a estar, y que, el día que yo decidiera, él me dijo, de él salió, que el día que yo decidiera irme, que él me regalaba las cositas que tenía, y que no había ni un problema, ¿verdad? Pero que le avisara y todo eso, así que, ya entre una, lo más tardar una semana, creo que voy a sacar mis cositas, yo sé que si él llega a ver este video, lo digo aquí públicamente, y también se lo voy a decir en privado, que muchas gracias por el tiempo que me dio la casa, en verdad, se lo agradezco mucho, se lo, que Dios lo va a bendecir, por ese gran corazón que tuvo, ¿verdad? de brindarme ese apoyo, entonces, yo se lo agradezco de verdad, por el tiempo que yo estuve ahí, y ahora, me voy a tener que salir retinamente, porque no se siente bien, y para estar allá, realmente no se siente bien, chicas, se siente una presencia bien fea, que, no sé cómo explicársela, cuando uno está solo, es peor, aún estando la negrita, y Mauricio ahí viviendo, se escuchaban cosas, yo a veces disimulaba, como que no las escuchaba, pues, para no poner preocupada a la negrita, pues, porque ella se preocupa más, entonces, yo me hacía, no hija, son cosas así, les decía, yo acabo de mover esto, o sea, que yo me, les decía, yo acabo de mover esto, para que ella no se asustara, pero sí, saben seguir asustando, se siente una cosa bien fea, verdad, no sé qué haya pasado ahí, rotundamente, así que, por ese motivo, yo me voy a salir de la caja también, la vamos a entregar, así como me la entregaron a mí, oiga, no así como estaba en Montosa, bien arreglada, verdad, no vayan a estar hablando ahí después, así como te la entregaron, así como grabaste, no, 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 la vamos a entregar en buenas condiciones, bueno, ya el día que va a sacar mis cositas, yo le voy a hacer un videíto, para que van, ustedes mismos van a espiar ahí, como, de este, entrego la casa realmente, verdad, así que, bueno chicas, ese es el video que les quería hacer, espero, les guste, si tienen alguna duda, en los comentarios, verdad, manito arriba, ya saben apoyarme, y mañana les traigo un nuevo videíto, espero les guste, mañana voy a ver, si les hago un pequeño desayuno, así que, esperen ese videíto, verdad chicas, y gracias por su apoyo, los quiero mucho, bendiciones.